¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Miren nada más esta joya, Disparaguas. Es la nueva sombrilla que vamos a tener gratis dentro de esta temporada número 2, capítulo 3. En este video te voy a explicar cómo conseguirla completamente gratis, así que vamos con el intro. Esta sombrilla va a tener un lugar bastante especial con nosotros, ya que esta sombrilla es la que nos van a regalar cuando nosotros ganamos nuestra primera partida en esta temporada. Así es amigos, no es sorpresa que Fortnite cada temporada te regala una ala delta, en la cual sea muy distintivo de cada temporada. Y esta ala delta es la que nos regalan cuando tenemos esta hermosa victoria campal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá que farmarla con los amigos o se la pueden sacar en solo? Espero este video les haya servido mucho, ya saben que si les gustó me pueden ayudar dejando la manita arriba, compartiéndolo con sus amigos y utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.